Hoy estamos en una ciudad única, la ciudad de cultura, color y mucho sazón, estamos en Cantarrana! Estamos en la ciudad de las selfies, entonces aquí alrededor del parque, muchos restaurantes, en esta esquina del parque se ve mucho comercio. Vino hecho aquí en Cantarrana, ¿Cuánto vale el bote de vino? 160. 160 la botella? ¿Qué tal el sabor usted? Es delicioso, ¿verdad? Poderoso. Tiene de mora, marañón, piña, dance, vino de papa, jamaica. Vamos a probar el vino aquí, hecho en Cantarrana de jamaica. Wow! Está muy bueno, está muy bueno. Chicha. Chicha. ¿Qué es hecho Chicha? Es una bebida típica, fermentada. ¿Cuánto vale? Hoy de 20 a 25. Podemos dos vasos de 20. Sí, ahorita sí. Se ve que es hecho de variedades de frutas, ¿verdad? Sí, tiene piña, daña, mance, camarindo. Y hasta maíz también. Sí. Erika va a ser la primera en probar la famosa Chicha, vamos a ver qué tal. Está rico. Está muy rico. Sí. Sí, le gustó. Esta cuesta 120, esta es 70 y 50. Oh sí, excelente, precioso. Bueno, vamos a probar la famosa Chicha aquí de Cantarranas. ¿Qué pasa? Primero entra como un sabor ácido, después llega un segundo sabor, que es más dulce. Y la tercera es como picante. Como tres sabores uno después de otro. Sí, me gustó. No, está muy bueno. No tiene alcohol esto, ¿verdad? ¿Por qué es para decirlo? Es para lo que no. Ya les cuento un poquito más de Byron, pero es un gran artista de Tegucigalpa. ¿Qué crees que significa todo eso? Bueno, es una escultura reciclable. Eso significa lo que es la ciudad. Una rana cantando, por eso estamos en Cantarrana. ¿Cuál es este de frutis? 35 con frutas. 35? Voy a comprar una. Bueno, vamos a probar algo muy delicioso aquí del parque de Cantarrana. Un nieve de frutas. Luis Alberto que lleva 15 años perfeccionando este arte de los nieves. Vamos a ver qué tal el sabor. Vamos a ver. Está muy bueno. Se ve que tiene un producto muy interesante. Frutísimo. Helados de fruta. Helados preparados, helados artesanales. ¿Cómo nació la idea de tener el restaurante aquí? En una plática en la universidad. Queríamos emprender y así fuimos surgiendo. Wow, nace de la idea de los universitarios aquí en Honduras. Sí, así es. Qué excelente. Carlos, cuando comenzó la idea, tenía un poco de nervios de que tal vez no iba a funcionar. ¿Cómo era la sensación antes de comenzar? Sí, muchos nervios porque estamos jóvenes, no sabíamos nada de negocios. Esta es una de las oportunidades de tener su propio negocio, de ser su propio jefe. Y la verdad, los ha ido muy bien gracias a ellos. Wow. Algún mensaje a los jóvenes aquí en Honduras que están pensando en emprender pero tal vez tienen nervios o miedo. ¿Qué dirían ellos? No, que se atrevan, que la aventura de tener su negocio. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y 60 lentillas. Y 60 lentillas. Eso es de las chamoyadas. Sí, también. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué tal! Pica ese tajín. Sí. Sí, verdad, pica, verdad. No es mucho. Prueba la cosa, que dice que es muy ácido, la cosa de arco iris. Sí, va. Que me gusta ácido. Eso no es paleta, Erika. Yo sé que Erika estaba viendo esto, pero eso no es paleta. ¿Mango verde cuánto es? No, sí. ¿En serio? Sí. No sé si alguien más quiere. ¿Qué tal? Sí, pero está muy ácido, verdad, ese mango verde. Es un poquito ácido. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Somos de aquí, de Cantarra. Somos del mismo barrio. Sí, sí. Sí. Estudiaban juntos, ahora están emprendiendo juntos. Somos pares, somos novios. ¿Son novios? Sí. Ay, eso es lo que quería saber. Sí, no quería preguntar tan directo, pero ahí salió la verdad. Por eso le miro tan alegre a este muchacho aquí. Lleva una gran sonrisa trabajando al par de alguien muy especial. Acabo de regalar una paleta para Axel y otra para Erika. Hemos caminado como 10 metros. Y hay tantas cosas que ver y conocer aquí en Cantarra. Mira, el arte de la callejera. Mira, aquí está el arte. Aquí está el modelo, se ve igualito. Se ven iguales. Nuestro amigo Bayron, que estudió en una academia de bellas artes en Tegucigalpa. Nos acaba de decir de un mural que a él le encanta, es el mural favorito de él aquí en la ciudad. Vamos a ver cómo es. Bayron, ¿qué significa todo esto aquí? ¿Qué significa todo esto? Hay un muchacho orinando. Bayron, este lado del mural, primero, ¿qué significa? Aquí vemos la obra de un gran artista hondureño. Ah, sí? San Gung. ¿Es una artista de aquí de Honduras? Sí, de Honduras. Y se ve que en los ojos de ella hay otra señora que está atrás de una puerta. Yo creo que es una amiga de ella o es ella cuando era más joven, ¿qué piensas? No, es un reflejo que ella está viendo. En este caso son dos. Si ustedes lo ven, es un anciano y una anciana. No es una sola persona. Por ejemplo, aquí está el anciano. Aquí está el anciano. Wow. Cualquiera se puede componer. Claro, es el anciano. Uy, ya. Pero ya no está el muchacho, ya está orinando ahí, ¿verdad? Bueno. Oiga, los murales no terminan. No sé dónde comienzan ni dónde terminan, porque en cada pareja hay murales. Ahí se llama un mosaico. ¿Mosaico? Es un pedazo con pequeños pedazos de cerámica. Oh! Y lo reciclan en murales. Se ve que aquí hay un hotel. Bueno, no sabemos cómo es el precio, pero me imagino que es bien cómodo aquí en Canderón. Aquí representa la manera que preparaban la comida antes y ahora con máquinas. Muchachos, vengo de Japón. Yo miro que usted entrena, ¿verdad? Un poquito. En el gimnasio. Un poquito. Aquí hay un gimnasio en Canderón. Vamos a poner uno. Wow. Estamos mudándonos. Ah, sí, verdad. Vamos a poner una tienda de ropa y un gimnasio. Eso sería bueno. Dos por uno, ¿vale amigo? Gracias. Hola. Se ve que hay una cascada, un río que viene hacia nosotros. Y aquí abajo tiene la pintura de una cara hermosa. Es el activista ambiental Berta Cáceres. Sacrificó su propia vida para proteger el medio ambiente aquí en Honduras. Y supuestamente algunos murales de este lado son pintados no por manos profesionales, sino que por manos de niños aquí de Cantarranas. Berta Cáceres que podemos ver con gran música al fondo. Vamos a echar un ejercicio. Vámonos. Con la mascarilla ponle el oxígeno. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Todo bien, Axel. Qué vistazo. Mírala Cantarranas. Erika, aquí estamos. Café, ranos, artesanos. Cantarranas. Sí, el café de aquí. Sí, por cierto, es natural. Café de palo, ¿verdad? Café de palo. Café de pueblo. Pedimos dos cafés, pero nuestros amigos trajeron tres. Así que voy a tener que tomar dos, ya que Bayron no tomo mucho café. Entonces, vamos a probar nuestro primer café. Con mucha ansia te hemos esperado aquí en Cantarranas. Vamos a ver. Suave. Está muy bueno. Lástima que ustedes dos no toman café. Es la mejor cosa de la vida. Tenemos la... Rosquete. Rosquete. Vamos a ver, es como una galleta típica hondurene. Qué caliente. Está muy caliente. Está muy caliente. Es muy interesante. Como que si fuera hecho de maíz. Algunos le hacen de pinol. Pinol. Yo creo que esto es hecho de pinol y maíz. Coroso, ¿verdad? Vamos a probar ahora. La semita, ¿verdad? Sí. Siempre tienes que poner dentro de café, ¿verdad? Sí. Sí. Está muy bueno. Bueno, ahorita llegamos a un lugar aquí en Cantarranas. Muy icónico. Estamos en el Pasillo de Alegría. Entonces, vamos a entrar aquí a ver qué tal. Si nos sentimos felices y alegres después. Vamos a ver. Se ve que estos jóvenes se sienten bien felices y alegres. Se ven las caras. Mira la cantidad de sombrías. Miramos otro mural interesante. Una niña y un perrito. Creo que este mural para mí significa la inocencia. La inocencia de los animales y los niños. El restaurante más grande de Cantarranas es comida china. Tenemos buena seguridad aquí en las ciudades de Cantarranas. ¿Eso cuánto vale? 200. 200. ¿Y para mí cuánto? 220. Bueno, nos encontramos con un mototaxi aquí de Cantarranas. Para dar una pequeña vuelta de la ciudad. Bueno, vámonos. Llegamos. Ya se ve que salió el sol y están saliendo familias a jugar futbol también. Aquí en el mero parque tiene una cancha. Encontramos con mi escultura favorita. Como puedes ver aquí hay... De lo que entiendo verdad, son dos puertas. Que significa 777666. Y aquí en este lado tenemos la catedral, la iglesia. ¿Y qué significa? Esto significa de la historia en la Biblia. Donde dice para entrar al cielo. Se puede ver que es más fácil entrar en el camino malo. ¿A cuál vamos a entrar, Bayron? Para aquel. ¿Seguro? ¿Pero será que mi mochila está muy grande? ¿Será que está muy grande la mochila? Ahí sí paso. Sí paso, eso. Lo hice, lo hice. Vamos a entrar a la municipalidad. ¿Esto, Marcos, es para el almuerzo? Ese es un quilón. ¿Pero ahora lo usan para guardar? Es un oro. El nombre Cantarranas de donde nace. Hay dos teorías, tres teorías. La primera es que ellos venían de un barrio de Madrid que se llama Cantarranas. La otra es porque también los españoles tenían esa costumbre de ponerle Cantarranas a los lugares que estaban cerca de los ríos. Y la otra es por la gran cantidad de ranas que en su momento ha habido. Aquí nos encontramos con un hermoso mural de un perrito. Yo creo que él parece igualito. Yo creo que él es la vida como un clavo que puede ser muy fuerte, pero también muy frágil. Este es dulce de café, dulce de leche. Y abajo le va el dulce tradicional de Cantarranas que es el árbol de la papaya. Bueno, ahorita Marcos nos está invitando a almorzar en el famoso restaurante para tomar una deliciosa sopa que solo hace aquí. Vamos a entrar. Qué bonito. Qué montón de gente. Hola. Qué bonito. Se ve que es un edificio muy tradicional. Esto es el nakariwe, verdad? Sí. Esta es una sopa ancestral. Está basada en arroz de maíz quebrado, cocinado con chilito, cebolla, culantito. No usamos condimentos porque es una sopa ancestral. Nakat que significa carne. Iriwe que es arroz de maíz quebrado. ¿Cuál es el idioma? Lenka. O sea que es la mejor sopa de Cantarranas, es verdad? Vamos a ver si es verdad. Es la mejor del mundo. Es la mejor del mundo. Es la mejor sopa del mundo. Vamos a ver si es verdad. Es verdad. Con mucha ansia hemos esperado para esta famosa sopa de Cantarranas. La rana, sopa de gallina india con bastante chile. Vamos a ver qué tal el sabor. Vamos a comenzar con el caldo. Vamos a ver. Sí, pica mucho. Disculpa, mucho chile, che. Se siente como de esas sopas que hacen las abuelas en los pueblos, no? Sí, es medicinal. Sí. Y aquí la gallina india. Sí, gracias. Ya entramos al estadio aquí en la ciudad de Cantarranas. Aquí está jugando un equipo muy famoso, los Jaguares. Dirigido por el regidor Marcos que conocimos hoy. Vamos a ver qué tal el partido. Cómo va el partido, señor? Estamos ganando los rojos. Los rojos? Sí. Cuál es de los Jaguares? Los verdes. Los verdes, mejor dicho que estamos perdiendo. Los dos equipos son de Cantarranas? Sí. Ahí está, mira Marcos ahí. Mira, está bien concentrado Marcos ahí. Aquí hay bastante ambiente, bastante gente viendo el partido. Para los japoneses que no conocen, esto? Salvavida. Salvavida. Es la mejor marca aquí en Honduras. Qué opina? Cuáles son las mejores cervezas? Las mejores. Salvavida. Encontramos un mural muy interesante. Quienes son las personas aquí en el mural? Es mi papá, él fue militar. El parque central. Deja para abajo después de la vuelta. Gracias. Saludos a los amigos de Japón. Permítame. Sí. Yo soy de aquí originario de San Juan de Flores. Permítame. Ajá, ajá. Hay un lado por aquí. Gracias, te salvó. Mi nombre es Miguel Ángel Peña Ávila. Sí. Soy un cantante, profesional. Canté con Vicente Fernández en muchas ocasiones. Con Vicente Fernández? Sí, con Vicente Fernández. Tu cariño me hace daño. Es mejor no amarla más. Gracias, gracias. Vamos chicos. Un aplauso. Muchas gracias hermano. Bueno, bueno, bueno. Bueno, nos encontramos con una tienda de ropa. Vamos a entrar. Se venden productos personales. Qué montón de ropa. Uy, sí hombre. Nunca hubiera pensado adentro de la tienda de ropa. Hay un mirador aquí de la ciudad. Aquí se llama como dice? El Almirador. Almirador. Ah bueno, está así. Este perrito como se llama? The Sky. The Sky. Lo que pasa es que somos pobres. Los hondureños somos pobres. Tal vez sean pobres en recursos, pero ricos en amor, amigabilidad. Así es, sí. Cuál es un fundamento, sueño que tiene para Cantarranas? Cómo quisiera que sea Cantarranas en diez años? No, pues la verdad que este pueblo se puede subsistir con el turismo. Y abrir bastantes tiendas. Así que mucha gente de Japón y muchos lugares del mundo van a ver este video. Los que tal vez pensaban de que Honduras no existen lugares turísticos. Van a ver hoy. Que hay lugares como Cantarranas. Muchos lugares. Muy poco conocidos afuera de Honduras. Pero hermoso. Con increíble comida. Muy buen café. Y personas tan amigables como que hemos encontrado aquí en Cantarranas. Muchas gracias, muchas gracias. Estos somos nosotros? Es correcto. Nuestro guía Byron tiene una gran historia. Vamos a ir a la casa del barrio de él. Muchas personas me advirtieron no entrar. Pero vamos a ir a conocer que tal ahí. Y ver de donde nace ese talento y esa pasión que tiene Byron hacia el arte. Yo siempre he dicho que Nueva Capital la vamos a convertir en un lugar como Cantarranas. ¿Quiénes de ustedes creen que los japoneses juegan fútbol también? Yo. Él. Solo tenemos un niño que cree que yo sé jugar. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá.